Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tomb Raider. Sí señor, estamos aquí de nuevo. Madre mía, un día más, un capítulo diferente, un vídeo nuevo. Sí señor, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos restos, sí señor. Vamos a pillarlos. Esto se puede quemar. Se puede quemar, pero no tengo lo que viene siendo antorchita. Así que quizás... Vale, 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 compañero. Pilla, chaval, sí señor. Esto ya es diferente, vale. Pues haré aquí un corte seguramente porque me voy a poner a quemar banderitas que no hay una solo. Como esta ya vi otra al menos y seguramente que me dan algo. Vamos a quemarla y a ver qué es lo que nos dan. Más 10, no creyente, desafío. Complétalo para conseguir experiencia, no creyente. 1 de 5, ojo al dato. Pues tiene que haber unas cuantas. Tiene que haber... Bueno, ya volveré, ya volveré. Mejor ya volveré. Aunque tengo ganas de hacerlo. Pero en fin. Tira con la cabeza, sí señor. Vamos a... Es verdad. Buscar en su interior. Y vamos a abrir esto con el piolet. Así que venga, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Y ahí está. Sí señor, sí señor. Vamos a ver que nos... Vamos a ver que nos encontramos. De momento restos y algo más, creo. Sí, y flechas. A ver qué pasa aquí. Estamos ya en la estación de comunicaciones. ¿Para qué? Para hacer algo sobre la torre de radio. Algo era. Para activar la señal o algo. Porque esto está hecho mierda. Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. Estupendo. Bueno. Pues sí, esa es la actitud. Me mola, me mola bastante Lara. Uy, el camino me indica que es por ahí. Vale, vamos a pillar esto de momento. Vamos a pillar también flechitas, ¿vale? Pues no, porque estoy al tope. He mejorado lo que viene siendo munición. Ahora me dan munición. Ah, vale. Munición de diferente, ¿no? Vale, vamos a ver. Por aquí podemos hacer algo. Uh, un diario. A escuchar. Seis de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver como las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. Uh. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. Uh. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar, debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea. Perfecto. Pues nada. Una tarea que tiene para seguir sobreviviendo, ¿no? Una nueva excusa para sobrevivir. Vale. Pues muy bien. Muy. Pero que muy bien. Por aquí no podremos ir, ¿no? Hmm. Parece que no. Bueno. Pues creo que aquí va a terminar lo de quemar las banderitas. Así que no. No he conseguido todas. Pero bueno. Uh. Lo sabía. Tenía toda la pinta. Tenía. Uh. Uh. Aquí hay que moverse con suavidad. Podría ir para el otro lado. Pero no creo que el juego sea tan retorcido de poner ahí algo. Espero que no sea tan retorcido, la verdad. Vale. Madre mía. Cuidado, no te vayas a quemar ese culito. Vámonos. Abrete. Ahí está. Uy. Del calor al frío. Del calor al frío frío. Aunque para frío. También os digo que... La próxima aventura de Lara, ¿eh? Exterior de la base. Por cierto. Hablando de... Esto no es normal. Que no es normal. Pues no sé si será normal o no. Pero no lo sé, hombre. También de nieve a... No sé, antes que estábamos... Bueno, también vamos en mangas cortas, ¿eh? Pero en fin. Nuevo atuendo de Lara. La verdad es que mola. Mola bastante. En el siguiente capítulo pondré otro. Así que... A ver cuál será, ¿no? A ver cuál será. Vale. Tenemos hoguerita. Genial. Pues podría haberlo dejado un poco más para adelante. La verdad, ¿eh? Podría haber dejado el juego un poquito más adelante. Pero bueno. ¿Qué es lo que he estado haciendo? Equipo, tengo 200. Muy bien, pero no me da para nada. Y de todas formas, tampoco quiero gastarlo. Como veis, he mejorado lo que viene siendo el cargador ampliado. La corredera ventilada. Y también el freno de boca. Aparte de esto, he mejorado lo que viene siendo el fusil. Lo que viene siendo la culata acolchada. Y el cargador de gran capacidad. Los cargadores, lo que sobre todo he mejorado. Porque aumentaban la munición. ¿Entendéis? Por lo tanto, me iba bien. Luego el freno de boca, pues estoy en proceso de pillarlo. Ya lo pillaré. Y los otros dos, pues como que no me interesan. Es más de pérdida de dinero. De dinero de restos. Y esos restos creo que los voy a mejorar. O los voy a dejar para el arco. Ya que el arco, como habréis visto. Si lo habéis observado y tal. Tiene un 20%. Así que bueno, 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 bueno. Aquí tiene pinta de pasar algo chungo. No lo siente. Si hay cuervos, hay mal. Vale, pues no. Pues no. ¿Qué cojones? Vale, porque más o menos me imaginaba que iba a pasar algo. Por un momento me he creído. Que era el nota del primer episodio. ¿En serio nos ha caído todo esto? Pero si todo esto tenía pinta. Uy, 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 uy. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Yo tengo un arquito. Me voy a mover. Por aquí. Campeones. ¡Lolol! Ahora tengo una pistola. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchachote. Muchachote. Me cago en todo. Me cago en todo. Ah, en el cuello. Muy bien. Perfecto. ¿Recargamos? ¿Cómo se recarga aquí? ¿Cómo se recarga? Vale, con cuadrado. Es que en el... Madre mía. Es que en el... En el... Joder, no me acuerdo ahora cómo se llama el juego. En el... Ah, GTA. No. Me sale el GTA, pero no es el GTA. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno. Aquí la gente está muy... No ha pillado. Bueno, ¿y ese? Vale, vale. Sube, sube, campeona. Sube, campeona. Que por aquí nadie... Nadie sube. Vale. Oh, puedo atacar ahora si no me equivoco. Como veis. ¡Eh, eh! Bueno, pues... Venga. ¡Toma! ¡Sí, señor! Vale, más 10 de experiencia. Lo cual no llega a molar del todo. ¿Dónde estáis, campeones? Me cago en 10. ¿Cuántos hay, señores? Vale, he fallado. O sea, no he fallado, pero le quería darle la cabeza como a este pringao. Y como que no le he dado. Joder, qué malo, tío. Vale, vale. Vamos con el fusil. Que además, si nos han visto, ¿para qué queremos el arco, no? Podemos apuntar un poquito más. Eh, sí. Vale, perfecto. Y... Perfecto. Muy bien. Perdonad por la puntería. Soy muy malo. Pero es que... Fijaos. Me voy a poner ahora con ratón. Bien. Fijaos. Fijaos ahora que quiero apuntar aquí. Apunto aquí. Lo ve. Pa, pa. Lo ve. Puedo apuntar perfectamente con teclado y ratón. Bueno, con ratón, mejor dicho. Pero es que... Con lo que viene siendo el mando es... No sé. Muy, muy, muy manco todo. Vale. Por aquí no puedo entrar. Aquí me va a tocar descubrir unas cuantas cosillas como esta. A ver qué reliquia encontramos. Logro de bloqueado cazador de reliquias. Identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Pues ni idea. Si tú no lo sabes, yo menos. Vale, vale, vale. Vale. Por aquí podemos subir. Perfectillo. Y aquí a este señor nos lo comemos. No, hombre. No es eso tampoco. No es eso. A ver. Por aquí no vamos a poder ir. Y por aquí hay algo. ¿Alguien que me haya dejado? Sí, dos. Vale, perfecto. Aquí podemos bajar. Ahí hay un barril explosivo. Pues vale. De momento bajamos. Tal cual. Vale, 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 vale. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Bum! Mierda, me los he cargado en serio. No era mi intención. No era mi intención porque acabo de perder 10 puntos de experiencia. Por eso no era mi intención. Pero, eh. No pasa nada. Epa, me lo he dejado. Aquí estaba el otro, ¿no? ¿Dónde estaba? Pero aquí había dos. Y ahora no los veo. Bueno, pues nada. Pasemos del otro. A ver, a ver. Hola, señor. Perfecto. Entró la frente. Oh, no siento. Los ojos. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Allí hay uno? O me lo había parecido. Me lo había parecido, ¿no? Supongo. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto también. Vamos a pillar esto también. Muy bien. Que me dan muchos restos. Lo cual está bien. Por aquí habrá algo casi seguro. Fijaos. Fijaos un diario. 13 de octubre de 1990. A lo largo de los años ha habido otros supervivientes. Pero los he evitado. Y se han entrometido en mi camino. No he sentido compasión. Pero ahora sé que necesito a otras personas. Para avanzar, debo controlar por completo la isla. Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores. Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos. Y lo que es más importante. Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia. Porque formará parte de sus vidas. Necesitarán una estructura. Una finalidad. Y trabajo. Cuando la isla sea mía descubriré el verdadero secreto de las tormentas. Me mola el Matías. Que ya lo hemos conocido en capítulos anteriores. Por cierto. Pero, joder. El nota está un poco zumbado. La verdad. También lo tengo que decir. Porque eso de matar a todo el mundo. Porque, bueno. Por si acaso. Para que no tenga problemas. Pero ahora resulta que, claro. Como ahora necesita ayuda. Pues ahora no los mata. Al contrario. Los hace de su grupo para matar a otras personas. Estupendo. Muy bien. ¿Dónde? 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 Ahí arriba. Vale. Ahí arriba. Vale. Le he dado. Disparo en la cabeza. Genial. Y. Perfecto. Siguiente. ¿Otro más por ahí? No, no. A ver. Di patata. Patata. Mierda. Patata. Cojones. Me cago en todo. Pilla ya. Pero pilla. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. Otro menos. Eh. Cuidadito, eh. Patata. Y tú eres tímido, ¿no? Eres tímido. Te ha entrado el miedo. Vale. Eh. Que no le ha entrado el miedo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que con lo de quemarla va en serio. Me cago con los piromanillos. Piromanillos de los cojoncillos. La puntería es mala, ¿no? Lo siguiente. O sea. Gracias. Es que quería apuntar un poco más a la izquierda. Pero veis lo que tardo, ¿no? O sea. Joder. Joder. Pues así vamos a estar en todo el episodio. Venga. Sal. Tímido. Que salgas, cojones. Venga. Pues nada. Uy. Creía que se había quemado, pero no ha muerto. Cucu. Cucu. Ahí está. Joder. En serio. Con los tímidos no puedo. A ver. Vamos a pillar munición. Debería haber recargado. Quizás. Ojo, ojo. Aquí, jefe. Sí, jefe. Este tío parece. Sí, tiene. No solo está petado el nota. Sino que tiene un escudo. Vale. Primero. Ve. Pulsa. Esto no explota, ¿no? Vale. Ya me he dado cuenta. Campeón. Hola. Cucu. Cucu. Vale. ¿Cómo me lo cargo? Me ha dicho aquí. Pulsa. Ve. Para esquivar a los enemigos. Y hacerlo vulnerable. Vale. Hacerlo vulnerable, lógicamente, tendremos que esquivar por este lado. Lo que pasa es que para darle en la cabecita al campeón este, va a ser bien complicado. Va a ser bien complicado el subnormal este. Venga, vamos. Uy, casi. Vale. Tengo que acostumbrarme también a apuntar. Estoy por usar el teclado del ratón, ¿eh? También lo digo. Joder. Si es que fallo todas las balas, campeón. A ver, a ver, a ver. Malísimo. Malísimo. Vale. Si es que, además, es imposible, ¿no? Vale. Creo que vamos a darle cuerpo a cuerpo. O no. O no. A ver. Ahora, ahora, ahora. Joder. ¿Pero por qué? Oh, oh. Perfecto. Vale, vale. Ahí le hemos quitado el casco. Venga, venga, venga. La tercera va. Bueno, no sé si es la tercera. Pero me cago en diez. Ah. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. No. Por los pelos. Venga, 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 venga. Ahora sí, cojones. Ahí está. Uh. Por fin. 50 puntillos. Por darle en la cabeza. Lo, 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 un kamikaze. A ver, a ver, a ver, a ver. Señor. ¿No te ha dicho que jugar con fuego puede ser la muerte? Madre mía. Vamos a recargar. Me mola. Me mola esta arma. Pero a partir de ahora vamos a continuar con el arquito. Y en sigilo. A no ser que me vean. Porque si me ven, la muerte será para ellos. Vale, por aquí podemos ir. Hija mía. Hija mía. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? No puedo. O sea, por aquí no puedo ir. ¿En serio que no puedo ir por aquí? Ah. Bueno, pues no puedo ir. Al menos ponme una valla. No me digas que no puedo ir. Porque sí. A ver, vamos a pillar esto. Es verdad. Dos piezas de arco encontrada. Ojo al dato. Ojo al dato, compañeros. Encontré una tumba secreta. Aquí me parece que no hay mucho más que añadir. Porque estos tíos están muertos. Muertos totales. Vale. Este es el que me falta. Perfecto. Y luego por ahí arriba había peña. Supongo que podremos llegar. Por aquí nada. Nada, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro no? Vale. Es que aquí hay como una cosa rara. En serio. Quería que era un... De esto de GPS. Una... No me acuerdo cómo se llama. Una pieza GPS o algo así. En fin. Por ahí arriba no creo que podamos llegar. Al menos no desde aquí. Esto no es nada. Por ahí puede haber algo. Y por ahí puede que también... Aunque de momento nada. Vamos a cambiar a la pipa. Para cargarme a la maldita rata esta. Ven ratita. Quiero darte en la colita. A ver. A ver. Si yo disparo mucho. Una de estas tiene que dar. Me cago en todo. En una de estas tienes que llegar. Es estadística. Es estadística. En una tiene que dar. Pilla. Te pillas. Cojones. Cojones. ¡Stuar! ¡Stuar! ¿Dónde está? En serio. Me está timando una maldita rata. Cojones. Me cago en 10 con las ratas. Ahí está. Pilla. Joder. ¡Ah! Señor. Vale. Pues nada. La munición fuera por una rata. Vale. Vamos a pillar aquí más munición. Aquí podemos encender fuego. Y vamos a ver si hay algún... Paño. O alguna... Sí. Algún póster de esos raros. O paño. No sé cómo llamarlo. Aquí esto nada. Y aquí esto podemos buscar. No. Hay otra rata por ahí. Las ratas me ponen nervioso. Mejor que me pongan nervioso a que me pongan sin más. ¿No? También lo digo. Pero bueno. A ver. No creo que haya enemigos puesto que me lo he cargado a todos. ¿Eh? Espérate. Espérate. Baja, mujer. Pero baja. Ahí está. Y pilla esto. Pilla esto. Pilla esto. Me cago en 10. Maldito. Ah. Ahora. Seguro que es en consola. No pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí creo que puedo subir. Por aquí tenemos un poquito más. Y esta puerta se puede abrir. Así que venga. No sé si será un atajo. Esperemos que no. Quizás es por aquí por donde tengo que ir. No te... Espérate. No tengo ni idea. ¿Esto qué coño es? Esto es algo seguro. O sea... Esto es algo seguro. O no. O no era nada. Esperiencia 500. Madre mía. Vale, vale, vale. Ahora. Aquí, aquí está. Mola. Pues nada. Perfectísimo. Bien. Por aquí es por donde se lanzaba la peña. No. Era más arriba. Vale. Y por aquí no puedo interactuar con nada de esto. ¿No? Vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien. Por aquí no hay nada. Excepto... Esto. Vale. Puedo subir por aquí. Y hay una hoguerita. Al igual que puedo bajar. Bájate, mujer. Por aquí. A ver qué es lo que hay. Así a priori parece que no hay nada. Y una escalera. Mira que yo también... Teniendo aquí una escalera yo me complico la vida. Pero bueno, eh. Él lo es... Un cuervo. Pues muerto el cuervo. Pues vale. Supongo que también se podrá cazar animales como el cuervo. Supongo yo. Y aquí podemos guardar y conseguir arco recurvado. Mola. Vamos a mejorarlo lo máximo que podamos. Sí, señor. Tenemos aquí equipo y nos vamos al arco. Ver mejoras. Y tenemos una nueva mejora que es... Gatillo fabricado en una anilla que aumenta la cadencia de tiro. Bueno. Es que nunca la voy a tener tan rápido realmente. ¿Cuánto cuesta? 250. No. 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 No me motiva. No me motiva. Prefiero mejorar lo que viene siendo esto que disminuye el retroceso a lo otro. La verdad. Porque no voy a disparar tan rápido. O sea, si quiero disparar tan rápido para eso pillo el fusil, ¿no? No sé. Vale. Viaje rápido no. Y habilidades. Nuevas habilidades. Y muy interesantes. Porque, fijaos. Tenemos tres ramas. Luchadora. Que ahora tenemos lo que viene siendo destreza con piolet. Usa el piolet para asestar un remate mortal al enemigo. Lo cual mola. Atacar al esquivar. También mola. También mola esto. Este mola mucho, señores. Este mola mucho. Y los otros, pues, son de experta. No. Matar al esquivar. Esquiva habilmente a los enemigos más. Atácalos de cerca para matarlo al instante. O sea, este es igual que este, ¿no? Vale. Este mola. El de una flecha en la rodilla, ¿eh? Ese me suena un poco a Skyrim. Vale. Luego tenemos también cazadora mejoras. Vale. Disparo certero. Que no me interesa de momento. Levantadora de peso. El aumento de fuerza te permite llevar la mayor cantidad posible de munición. Esta no está nada mal. Y asesina consumada. Elimina a los enemigos con elegancia para obtener mejores recompensas. Pues, lógicamente, este, ¿no? Así, a priori, sería ese. Por otra parte, tenemos... Os estoy enseñando todo un poquito, ¿vale? También os lo digo. Tenemos saqueo. Conseguir munición adicional al descubrir. Vale. Esto no me interesa. Porque es munición, no restos. Vale. Y luego... O sea, me interesa, pero no tanto como los otros. Agilidad de escaladora. Aumenta tus habilidades de escalada para atravesar el entorno más rápido. Y resistir a los daños. Nah. Porquería. Orientación. Usa tu perspicacia para encontrar recompensas ocultas en el entorno. Así, a priori, ¿sabéis por qué voy a poner este? Porque este me va a hacer encontrar más cosas y, por lo tanto, me va a dar mucha más experiencia. Y con ello... Y con ello, subiré más rápido la experiencia. Y así podré poner luego la que quería. Que es... Que es esta, ¿no? Asesina consumada. Vale. Pues nada. Una vez he enseñado todo esto... ¡Uf! Me he quedado contento, la verdad. Pues ahora nos iríamos... Sí, nos iríamos para allá. Nos iríamos para allá. Lo cual... Es un tanto extraño. Aquí tenemos un poquito más de munición, pero estamos al máximo. ¿Podemos recargar? No. No. Y no. Vale. Perfecto. Y ahora podemos bajar. Bajar, bajar, bajar. Pero por aquí no hay nada, ¿no? Que no me quiero... Mira, mira, mira. Aquí había algo. Sí. Fijaos. Fijaos. ¿Qué es lo que he encontrado? Mapa. Mapa. Mapa de recompensa. Ahora veo... Claro, ahora veo todas las cositas, ¿no? Creo. Está bien, está bien. Por cierto, ¿tenemos que ir a dónde? Porque realmente... LOL. ¿Qué tenemos que ir para atrás? Me cago en todo. También era lógico, ¿eh? En fin. Pues nada. Vámonos para atrás porque soy subnormal. Mira. Aquí está la zona donde yo no podía acceder. Vale, pues nada. Me voy para atrás porque he sido tonta. He sido tonta. He sido tonta. Pero bueno. Además es que la radio... O sea, la torre de radio está allí. Por lo tanto no sé para qué... Voy en sentido opuesto. Tengo la regla. Lo siento. Tengo la regla. Vale. Por aquí es verdad. Por aquí había algo. No. Ya no. Ya no había nada. Ya no había nada, señores. Pues nada. Ahora sí que sí. Y nos vamos por aquí. Y por aquí. Sí, señor. Lo único. Que vamos a subir por aquí así. Vale. Madre mía. Pues voy bien rápido, ¿eh? Bueno, pues... La escalada definitiva. No creo que haya aquí muchas recompensas, la verdad. Uyuyuy. A lo mejor se cae la torre. Yo no digo nada. Pero podría ser perfectamente. Se ve bastante bien, ¿eh, señores? Buah, chaval. ¡Ay, ay, ay! No me des a su susto, Lara. Yo tengo un poco de vértigo, ¿eh? Por cierto. Bueno, un poco no lo sé. Cojones. Malditos cuervos. Ya digo yo que los cuervos son la muerte, ¿eh? Madre mía. Me estoy dando prisa. Y aquí suena una música épica. Una música que mola bastante. Madre mía, chaval. Yo no sé cómo no se cae la torre para un lado. No, ¿en serio vas a subir más? Y encima hay algunos rotos. Se van a romper seguro. Algunos se rompen. Además crujen. Está oxidado todo. Pues no. ¡Uh! Buah, chaval. Bueno, ya de paso puedes ver la puesta de sol. Aunque antes te mueres de hipotermia, ¿no? Bueno, de frío. No sé si es lo mismo, la verdad. ¿Os lo habéis roto? Ah, vale. Es una manera de hablar, ahora entiendo. Ah, vale. No sé si es lo mismo. ¿Qué pasa? No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. Y espere la respuesta. Madre mía. Respuesta de... Internacional. Por favor, identifique su situación y sus coordenadas... Mayday. Mayday. Al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. para hacer ahora una broma telefónica en plan barciso y la de muchos más y cada día el de más gente lógicamente el juego no termina aquí y no termina así vale vale siguiente objetivo, fuego, combustible y bengalas, tengo que reunir todo eso, y todo eso se encontrará en algún sitio de la muerte como siempre, madre mía, este cable este me viene estupendamente, yija que frescor ahora el frescor frescor del polo, ahora si que si muy elegante la verdad, si señora si señora, aquí hay algo no, solo hizo un barril Pablo vale muy bien, pues aquí podría haber combustible, no, digo yo aquí aparte de cuervos que traen la muerte, seguro que salen enemigos debajo de los cuervos o algo los traen los cuervos lo que yo decía aquí hay un muerto seguramente atacado por los o atacado por el alcohol no, por el alcohol no porque no está muy deshidratado que yo vea está al contrario muy deshidratado por los cuervos a lo mejor no lo sé vale, por aquí tenemos cervecitas pero no es el momento de beber y por ahí tenemos vale para interactuar pero antes vamos a ver que tenemos por aquí aquí tenemos munición me da munición por doquier o sea fíjate que yo la he gastado pero así porque si ¿qué está haciendo? ¿va a mejorar el piolet? ¡uh! pedernal de ferro ¿serio? con esto debería poder mantén pulsado X para encender ¡uh! esto mola esto mola ¿eh? señores esto mola mucho esto es una mejora increíble para los diferentes niveles en serio en serio lo digo en serio lo digo vale y por aquí no no habrá nada ¿no? señores por aquí no habrá nada y por aquí tampoco piedras pedruscos bueno pues nada vamos a interactuar con eso espero que esto no explote porque es lo típico ¿no? a ver y antes de nada por aquí puedo ir si puedo ir por aquí es por algo si puedo ir por aquí es por algo y es para perder tiempo solamente es para eso vale a ver compañera no mola que estés con el fuego aquí al lado también te lo digo pero bueno ya que se te ha apagado perfecto ¡uh! que orín más fresco ¿te imaginas? ¿en serio vamos? bueno esta es la gran explosión ¿no? supongo aléjate mujer aléjate aléjate espero que no se estrelle ojo 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 lo que escuchamos de la tormenta en japonés nadie sale pero eso ¿qué venía? dentro de o sea nadie sale refiriendo LOL no creo no creo porque siempre tendremos que ir al lado opuesto o sea si hubiésemos ido para adelante o recorremos ¡uh! esto es muy hinchante madre mía y puedo manejar a Lara cago en 10 jones ¿en serio muerto? no, no vale, vale, vale digo ostras chaval porque entonces no sé qué qué pastorito vale, muy bien vete por aquí vale, vale, vale y joder no, caída otra vez quería ir por arriba vale, vale por aquí bien y agárrate por favor vale cuidado que viene cuidado que viene el gran mierda, mierda, mierda mierda, mierda muévete, muévete mujer salta ahí ¡uh! señor joder ya os digo yo que si hubiésemos ido en sentido opuesto el avión hubiese caído detrás de nosotros siempre tendemos a ir a lo contrario pero en todo ya sea Lara Croft ya sea Nathan y esto me recuerda mucho vale nuestro nuevo objetivo es ir hasta él para no sé para salvarle y ya está ¿no? no creo que haya más nada no creo que haya más nada por ahí podemos muy bien y por aquí no hay nada ¿no señores? vale pues saltito bien a saltar ahí está chaval madre mía no no, no por favor que no se caiga esto tiene pinta de caerse estaba clarísimo no podía estar esto tranquilo vale podemos ir por abajo y por arriba ¿eh? mola mola eso mucho vale pues aunque al final corre 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 ahí está atravesando ventana desde el año no se encañe estamos jaja vale 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 oh oh los rusos está flipando está flipando el nota este jaja madre mía no se lo esperaba muy buena dinamita cada día están más locos cada día están más locos cada día están más locos vale a ver esa pierna ha visto por ahí una pierna ¿qué pasa? ¿qué pasa? uy 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 casi compañero venga venga dale dale no le puedo dar con el piolet a ver vamos a ver así a lo mejor hola 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 uy casi compañero epa pero hija mía le puedes dar el coro de la patata toma vale vamos a cambiarnos vamos a cambiar uy casi campeón me cago en todo que no veo lo que no sé es por qué no le puedo dar con el piolet de los cojones quiero esta arma y también fallo si es que es que malísimo ahora uff me cuesta la misma vida en serio apuntar aquí me cuesta con el mando vamos con el mando a ver como era ah si si señor fijaos o sea ahora no tenemos que irnos al quinto pino a buscar fuego esto es un gran avance un gran avance vale perfecto tenemos flechas al máximo por aquí podemos subir o algo tiene toda la pinta correcto tenía toda la pinta y es que si podemos este tío está más que muerto por aquí no tenemos nada y por aquí tenemos varios vale podemos pillar esto y y esto tiene pinta de ser el camino principal vamos a a ir por aquí no vaya a ser una cinemática o algo es buena a ver por aquí se puede ir no o sea ahí está perfecto y perfecto uuh madre mía madre mía que rico que rico que rico señores vamos dale 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 ahí está y a ver que es lo que nos hemos encontrado vale ya lo he pillado todo no perfecto muy bien muy bien muy bien perfecto pues nada sigamos adelante vamos a ver que pasa aquí porque bueno pues no pasa nada creía que iba a pasar algo no no pasa nada creía que iba a haber alguna cinemática o algo espérate esto que es esto no es nada vale aquí tenemos plantitas que siempre vienen bien para cualquier momento y aquí tenemos una fogatita creo que lo vamos a dejar aquí llevamos ya media hora un poquito más si acaso a lo mejor así que sí creo que lo vamos a dejar aquí vamos a ver no puedo quitarme lo de la cabeza el cielo estaba despejado pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión no es lógico para nada sabes que desafía la razón tiene que haber una explicación pero todavía la desconozco todavía desconocemos esa razón pues la verdad es que sí la verdad es que si cuatro días de diarios o sea que queda estamos ya casi por la mitad del juego en serio que corto no que cortito vale a ver de momento me lo estoy pasando pipa es lo único que tengo que añadir me gustaría si voy para allá pues iremos para allá en el próximo capítulo espero que os esté molando la serie a mí me está molando mogollón lo siento en serio que lo siento por mi puntería pero es que fijaos o sea ahora mismo o sea fijaos como muevo ahora mismo y la sensibilidad que tengo al apuntar porque estoy con el ratón vale y ojo ahora igualito igualito además cuando voy para la izquierda en un momento va más lento pero luego se pone más rápido y sobre todo al girar así al ir en diagonal va como más rápido que así o sea es una cosa muy extraña muy loca la que me hace en fin lo dicho espero que os haya gustado veremos qué conjunto se pone en el próximo capítulo y a ver si no lo destroza como este que siempre me destroza todos los conjuntos me cago en panini en fin lo dicho un saludo y hasta más ver adiós y a ver si no lo destroza 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 y a ver si no lo destroza